Entonces, en la sentencia que se fija, interés compensatorio. Este es el primer paso. ¿El segundo paso qué es? La remisión del expediente arancés para que vitive. Y la recepción. Entonces, el segundo paso es la recepción por ANSES del expediente. Bueno, de aquí, de la recepción hasta este día, están los 120 días hábiles. Y este día, el 121, ¿qué ocurre? La mora automática. Porque el Código Civil, nuevo, establece... ¿Podemos ver la charla mía esa, donde están los artículos? Bueno, esto es como un resumen de las dos charlas que yo hice los últimos jueves. Pero ahora le agregamos algo nuevo, que lo completa y lo termina al tema. Piense que yo escribí para la revista ese trabajo de el Código Civil y las liquidaciones, para que vean que son necesarias las normas del Código Civil para poder hacer una liquidación. Y hacerla bien. Entonces, hay que leerse todas las normas que interesan. La mora del deudor, principio de mora automática, 886. Acá se acabó la constitución en mora, la intimación en el deudor, bla, 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 todo lo que yo estudié cuando era joven. Ahora, lo que importa es cuándo se venció el plazo para cumplir la obligación. ¿Y dónde está fijado el plazo? En el artículo 22 de la ley 24.463, que dice que la sentencia se tiene que liquidar dentro de los 120 días de recibido el expediente. 120 días áviles. Entonces, acá ocurre una cosa importante. En el punto 3 aparece la mora automática. ¿Y la mora automática qué consecuencia tiene? Que permite pedir intereses moratorios que son distintos de los compensatorios. ¿Seguí un poquito? Seguí, pero me parece que acá tenemos que ir al Código Civil, artículo 768. Bueno, acá habla de los intereses compensatorios. Seguí a ver si están los moratorios. No. Andate, ahí, ¿me retroceden? Andate al Código Civil. Retrocede. Andate al Código Civil. No, no, no. Retrocede. Sí, dale vuelta, por eso no me es para retroceder. Ah, bueno. Te doy la reenestación. Sí, bueno. Creo que es el... ¿Seguí? Metete en el artículo 768 del Código Civil. Bueno, el 768 del Código Civil lo que dice es qué son los intereses moratorios. Y dice que cuando no estuvieran fijados, el juez los puede fijar o el mismo recurre al interés que establece el Banco Central. ¿Qué es la tasa pasiva? El Banco Central tiene una resolución, una circular, que estableció cuál es el interés para el uso de la justicia que es la tasa pasiva. Bueno, a ver. Bueno, a ver. Bueno, pero ahí está. Intereses moratorios. A partir de su mora, y acá está el mora, la ANSES, el día 121, el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina. Baja un poquito. Por lo que acuerda la parte, no hay nada. Por lo que pongan las leyes, no hay nada. El sustillo por tasas que se fijan según las revelaciones del Banco Central. Bueno, esa tasa está fijada, la tasa pasiva. De manera que, si tienen una tasa compensatoria que es la pasiva, acá habría otro tanto de interés moratorio. Ahí, yo creo que ese razonamiento no admite ninguna salida, ningún escape. Porque no es una pena, no es un castigo, no es un interés punitorio, no es una cláusula plan, no es atreite. Es interés moratorio que cualquier hijo de vecino puede conseguir de cualquier juez en cualquier obligación que exista. Porque si a cualquier ciudadano argentino se produce la mora del deudor, no hay nada establecido. Y va y pide que le fije el interés moratorio, eso tiene que fijar. Porque por eso está en el Podio Civil. Pero a nadie, en lo nuestro, a nadie se le ocurrió pedir interés moratorio por la mora del ANSES. Es totalmente justo poner un interés, en el caso de mora, porque es distinta la situación del ANSES. Antes de la mora, después de la mora. Si hubiera cumplido su obligación antes de los 120 días, estaría dentro de lo correcto y no se debería ningún interés moratorio. Pero si cayó en mora, y bueno, tiene que pagar el interés moratorio. Entonces, acá se produce la mora automática con la posibilidad, y esto es la novedad, interés moratorio. Antes de los 120 días, no se puede iniciar ninguna ejecución porque no se venció el plazo. Así que, cuando llegamos a la mora automática, se venció el plazo. Y acá viene el tema 4, ejecución. Y en la ejecución, se produce otra situación. Y ahora volvamos a... Se produce otra situación, que yo la remarqué, que es cuando el juez intima, cuando uno preside ejecución con liquidación, ¿no? Cuando el juez intima, aprueba la liquidación, ojo, aprueba la liquidación, después de darle traslabances, analizar los pruebas, todo eso, la prueba. En cuanto al lugar por derecho, sabemos que puede haber alguna modificación por un error de cálculo, un error matemático, un error numérico. Pero esta sentencia, lo que digo, vengo diciendo ya hasta el cansancio, es que tienen valor de cosas jugadas porque son sentencias. No es verdurita, es una sentencia que resuelve algo. ¿Y qué resuelve? Cerrar, en una ficha determinada, aprobar un monto de capital y un monto de interés que el deudor lo tiene que pagar. No, no pueden venirme después a volver a argumentar, a volver a hacer impugnaciones cuando ya la sentencia quedó firme. Entonces, cuando el juez manda llevar adelante la ejecución, ¿qué resuelve? Resuelve intimar al ANSES para que en un plazo dado haga efectivo el pago, bajo apreciamiento de embargo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Ahí se produce la situación del artículo 770, inciso C, del Código Civil y Comercial, que a nosotros nos cae pintado. ¿Por qué? Porque hay un tema muy importante, que es muy viejo, que viene del Código Napoleón, muy viejo, de que no se deben intereses de intereses. Porque se llama anatocismo, está prohibido. Pero, ¿qué ocurre? Hay ciertos casos en que el anatocismo o los intereses de intereses están permitidos. Y justamente el inciso C describe lo que hacen los jueces previsionales en la sentencia de trans y remato. ¿Por qué dicen? Bueno, anatocismo, no se deben intereses de intereses, excepto que la obligación se liquide judicialmente. En este caso, la capitalización se producirá desde que el juez manda a pagar la suma resultante, y el deudor es moroso en hacer. Entonces, otro pequeño descubrimiento, según Howley, ¿no? Todo lo que hablo es según Howley. Una vez, una vez, una vez. Ah, eso sí, según Howley, bueno, sí, está bien. Según Howley, ¿qué voy a hacer? No puedo hablar y por boca de otro. Entonces, ahí se produce, dentro de la mora automática general que cubre todo y que permite el interés emulatorio, se produce otra mora, que es la situación en la que se pueden juntar capital e intereses para generar la consolidación o capitalización de los intereses y calcular los intereses sobre una bolsa completa. Para decir que cuando yo inicio la ejecución con liquidación, cuando yo inicio la ejecución, el tema de los intereses moratorios se puede pedir en la demanda para que se fijen en la sentencia, para el caso de que el ANSES no cumpla en el plazo, lo siento, no es verdad, pero también se puede pedir en la misma ejecución, porque ya está en mora, el ANSES. Y estos intereses moratorios se tendrían que aplicar desde el día 121. No es desde la intimación, no, no, no. Desde el amor. ¿Pero tiene que estar hecha la liquidación? ¿Cómo? ¿Tiene que estar hecha la liquidación al 121? ¿Yo la tuve que haber hecha? Espere, espere. No puedo yo meter intereses moratorios si no tengo resuelto. Si en la sentencia estuvieran previstos, cuando yo hago la liquidación los meto del día 121. Si no está hecho, cuando yo inicio la ejecución, puedo presentar, tengo que presentar la liquidación con interés compensatorio de la sentencia, pero puedo pedirle al juez que me permita, que resuelva el monto del interés moratorio, el tipo, la tasa, bla, bla, bla. Y ahí, si me dicen que sí al interés moratorio, tendría que presentar una liquidación que contenga el interés moratorio desde la fecha del día 121. Tengo que trabajarlo ahí. ¿Cómo? Tengo que trabajarlo ahí, en el día 121. Nunca pueden iniciar una ejecución el día 119. No, 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 no. No, yo lo que digo es, tengo que llevar una liquidación hecha al día 121. Pero si no tenés la tasa determinada, no podés calcular nada. ¿Nunca la podés cobrar? Nunca la podés cobrar. ¿Y la fecha de corte? Ya sé, pero... ¿El interés moratorio? No, no. El interés moratorio iría desde la mora, no de la fecha de corte. Porque la fecha de corte... Pero eso, de la mora hasta que Ancestral paga finalmente. Claro. Pero, ¿qué pasa? Si no está determinada la tasa de interés moratorio, hasta que no esté determinada, no me voy a hacer ninguna liquidación con tasa de interés moratorio. Sería como un tema previo, cuando yo inicio la ejecución, yo pido, bla, 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 presento una liquidación sin interés moratorio, y le pido al juez que si lo considera correcto lo que le estoy diciendo, que me fije la tasa de interés moratorio. Cuando me fijan la tasa de interés moratorio, tengo que recalcular, hacer mi liquidación para la tasa de interés moratorio. Es decir, eso es un tema, ¿cómo les podría decir?, de procedimiento. A mí lo que me interesa es el derecho de fondo, no soy un procesalista. A mí me interesa el derecho de fondo. Entonces, todo el cómo, qué, así, así, asá, bueno, eso resuélvanlo ustedes. Lo que yo quiero es aportar, aportar la idea de que debe haber interés moratorio, porque se dan todas las condiciones que hoy os vi. Y la base de ese cálculo es capital más interés. ¿Este cálculo? Para calcular el interés moratorio sería capital más el interés compensatorio. No, no, no. Alto. La mura del ANSES, que permite tener interés moratorio, no permite capitalizar intereses. La capitalización solo va en la mura del artículo 770. Comprendan que hay dos muras. La mura general, automática, permite fijar interés moratorio, no permite capitalizar intereses. La mura del 770, que viene después de la mura general, esa permite juntar intereses. Y si hubiera interés moratorio, lo puede juntar cuando se produce la mura. La mura del 770. Lo que ocurre con la mura del 770 es, es un día, vamos a poner que es el día en que se venció el plazo, y la CES no pagó. En ese día, ¿tú qué tengo que hacer? Tengo que juntar, capital, más intereses del 770. Sí, más los intereses corridos desde el cierre hasta ahora. Más la tasa de interés punitorio existiera. Junto todo. Ahí se hace una bolsa donde se juntan todas las cosas que están en juego. Porque, ¿qué ocurre? Cuando se produce la mura, no solamente se produce la mura del 770, cuando se produce la consolidación o capitalización, hay que capitalizar todos los intereses. Los que están al cierre, los que corrieron desde el cierre hasta el momento que hago la liquidación, hasta la mura del 770, más si estuviera, si hubiera interés moratorio, interés moratorio. Junto todo y lo muestro en la misma bolsa. Y de ahí para adelante, arranco con un interés sobre todo ese globo. ¿Se entiende? Bueno, entonces. Acá yo, ejecución con liquidación. Acá viene el 770 y la segunda mora sería. La segunda mora, que es capitalizar intereses. Todos los intereses. Bueno, ¿qué pasa? Acá inicié la ejecución y aquí me encuentro con el embargo. Esa sería la sucesión de pasos que hay que dar. Hasta que llevo el embargo. Y Carlos me decía, no, no es pago. El concepto del pago es el del todo civil, que se puede concretar voluntariamente o forzoso. Y el embargo es un pago forzoso. Así que, aquí yo voy a analizar el pago. Ahora, cuando yo analizo el pago, viene el tema de la imputación, que es un tema también importantísimo. Que está, más adelante, ¿seguí, Carlos? Pago. Bueno, la integralidad del pago. Eso es fundamental. Si acá ANSES me pagara, acá cuando se produce, si se embargara, ¿no? Por capital e interés en el cierre. Más interés escorrido del cierre hasta ahora. Más interés moratorio. Si me pagaran todo eso, el pago sería íntegro. Pero lo normal es que no sea íntegro, porque solo pagan capital e intereses que están cortados allá arriba. Entonces, ¿eso qué es? Es un pago parcial. En la medida que haya pagos parciales, la mora no desaparece. Y hay que seguir capitalizando intereses porque sigue la mora. Si me pagan y no me completan lo que me deben, es un pago parcial. Entonces, siempre hay un saldo. Ahí, cuando yo avanzo con el saldo, al capital siempre le voy a sumar los intereses y los intereses los voy a aplicar sobre el globo. ¿Se entiende? Entonces, después del tema de la imputación, ¿sí? Pago. Imputación. Bueno, imputación por el deudor. La ANSES imputa el pago siempre a capital e intereses teniendo en cuenta el corte. Los capitales e intereses que dan el corte. ¿Qué ocurre? Como hay una suma que se debe que es mayor, siempre yo tengo que agarrar todo el pago, aplicárselo a los intereses, ver si los agoto o no los agoto y recién después ir a capital. Es decir, el Código Civil no admite ninguna duda que si se adeuda capital e intereses, el pago no puede imputarse a la deuda principal sin consentimiento del acreedor. Y la que el jubilado nunca va a dar consentimiento de nada porque no sabe nada de todo esto. Pero, digamos, lo que es claro en el Código Civil, nunca intentes imputar el pago al capital si hay intereses pendientes. Primero agotar los intereses. Ahí él lo mira con duda esa. ¿Qué duda tiene? ¿A vos qué? No tiene ninguna duda. No, estoy pensando. ¿Está pensando? Bueno, seguí pensando. Cuando termina de pensar, yo sigo. Se deben 100 pesos... Al cierre hay 100 pesos de capital y 10 pesos de intereses. Acá al cierre. Vienen en barro. ¿Qué me pagan? 110. ¿Pero qué ocurre? A este capital, yo le tengo que agregar el interés de este capital hasta acá, que vamos a poner que son otros 10 pesos, más otros 10 pesos de interés moratorio. Póngale. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay 30. Como me pagaron 110, yo primero tengo que agotar los 30 y recién acá voy a tomar 80, que es lo que sobra, y el saldo me quedará 20 que tiene que seguir para adelante. Hay que seguir con esos 20 en una sola bolsa, avanzando y reclamando los intereses de eso hasta el día de hoy. ¿Está? ¿Ahora entendés? Probablemente no terminé nunca. ¿Cómo? Probablemente no terminé nunca, por la forma de pago de ANSÉ. A veces pasa que uno hace una liquidación, y terminan pagando por ahí, ojo, como yo tengo que analizar el cierre, ANSÉ por ahí hace otra liquidación con un cierre distinto y me paga más. Y ahí queda un saldo a favor de ANSÉ que sigue siendo a favor de ANSÉ, que es un saldo negativo para el jubilado, y que va a servir para pagar la ampliación esa que ustedes quieren hacer. Hemos tenido el caso de este, ¿cómo se llamaba? Alquí, 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 el muchacho ese que tenía cinco pagos. ¿Cuánto? Alperín. ¿El caso Alperín? ¿El abogado? ¿Cuánto? Tancre. Tancre. Bueno, él tenía cinco pagos y en el medio tenía una mora. Entonces, ANSÉs, intima, va, 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 y ANSÉs, es de jugador nueve, creo, ANSÉs, hace una liquidación y paga luego del embargo, superponiéndose con el embargo. Lo que paga excede lo que le debe al tipo de la liquidación aprobada, más todos los intereses, excede. Entonces, ¿el problema qué hace? Liquida un saldo a favor de ANSÉ que va negativo. En ese caso, bueno, yo puedo borrar. El saldo negativo porque se lo ha deudé. ¿Cómo? Lo hace porque se lo está deudando. Claro. Porque la liquidación tiene una fecha de cierre y el pago con el pie. ¡Ay, Dios! Ah, no se puede pasar. Ah, se metió el agujero. Hay mil variantes. La liquidación es esta, tiene mil variantes que hay que analizarla a cada una en su lugar. Nosotros trabajamos mucho con esto en el programa analizando. Todavía lo único que no metimos en el programa es el interés moratorio porque todavía no tuvimos ningún caso. Pero en cuanto a la mora del 770 la trabajamos mucho. En el caso este de Tancredi tenía un cierre con capital e intereses. después tenía un embargo y después una liquidación de ANSES y pago. Entonces cuando yo venía acá llegaba ¿tenía embargo? ¿había cobrado embargo? ¿Cá no había? Las dos cosas. ¿Cómo? Las dos cosas cobró. Bueno, ahí está. Ahí cobró las dos cosas. Entonces acá yo tiro la deuda y me da que debe algo con este cierre. Pero cuando le vuelven a pagar acá acá queda con un saldo a favor. El saldo a favor que yo lo calculo hasta hoy porque yo traigo la liquidación a hoy. Entonces dice que un saldo negativo de 200.000 pesos. Entonces ¿cómo se arregla esto? Cuando yo hago la liquidación complementaria hago la liquidación complementaria y me dice que ahora me deben 300.000. ¿Qué hago? Le resto los 200 que la ANSES tiramos a favor. Y ahí la cuenta quedó. En el caso de hicimos la cuenta y prácticamente tiene que esperar para que haya saldo a favor de él. Porque el saldo que le quedó a la ANSES favorable supera levemente el importe actual de la liquidación complementaria. no le descontaron el demato. No. Yo lo descuento Pipito. No, él dice más de la ANSES para no le contaron el demato. Ah, no, no, no. ANSES no sabía, no se enteró. No, no se enteró que había un demato. No, y por eso pagó. Por eso que hay como un pago duplicado pero todo contablemente se arregla porque si a mí ponele en el mes de agosto del 2018 me pagaron 10 pesos de más yo eso con la misma tasa de la sentencia lo traigo y hoy me dice que ellos llevan en 12. Yo tengo que indexar lo negativo también. Porque el programa es justo, digamos. El programa no está pensando en la ganancia del jubilado o del abogado. Está pensando en hacer lo correcto. Si hay un pago excesivo ANSES lo tengo que traer con intereses hasta ahora para descontárselo a la deuda actual con intereses. Es decir, hay que tratar de hacer procedimientos serios, digamos, responsables y que se puedan defender ante cualquiera. No razonamiento para ganar un peso más. Eso es un bien sentido. Bueno, entonces, en materia de liquidaciones hay muchas, muchas situaciones en cada juzgado la miran de una manera distinta. Yo mismo probablemente la semana que viene tengo que ir a un juzgado para hablar por una liquidación porque me la piden de una forma, después me la piden de otra, la hago de otra, me la piden de otra. Toda esa volatilidad que hay, ¿qué revela esa volatilidad? La inseguridad y la falta de conocimiento del que está pidiendo cosas. Ojo, es posible que ya tengamos la suerte de que en este mismo lugar quizá la misma gente del Poder Judicial haga un curso de capacitación en materia de liquidaciones a cargo de la gente del Poder Judicial. Yo no tengo nada que ver. ¿Para qué? Porque acá la solución está en capacitar a los que miran las liquidaciones. Los jueces de hace mucho tiempo quisieran tener un contador en cada juzgado para que le revise las liquidaciones y no lo tienen. Entonces, esas personas que se ocupan de liquidaciones van cambiando, algunos aprenden y los mandan a otros lugares, tiene uno nuevo y tiene que aprender y como esto no es materia abogadil, porque esta es materia contable. Entonces, como en la universidad, en la facultad de derechos, nadie nos enseñó a hacer liquidaciones, hay gente o jugada donde la cosa funciona bien y en el juzgado la cosa no funciona bien. Entonces, bueno, yo tengo la costumbre de decir, bueno, ¿qué querés? A ver, ¿qué querés? Voy, ¿qué querés? ¿Cómo la querés? ¿Qué querés? Una vaca pintada de violeta. Voy al campo, te la pinto, te la pongo. Pero cuando le traigo la vaca pintada violeta, no me la pedás que te le cambie el color amarillo, porque entonces no se termina nunca esto. Además, los mismos juzgados tienen que respetar el valor de lo que decidieron. Si hay una sentencia que aprobó la liquidación, esa liquidación se tiene que seguir hasta el final. Por ejemplo, es básico eso, ¿no? Sin embargo, uno se encuentra con ideas, siempre ideas distintas. Yo tengo el cierre, 100 pesos ni 10 pesos. Ahora, el cierre lo tengo el 31 de marzo de 2017. Me la aprobaron la liquidación. Después viene lo que viene, embargo, lo que sea. Yo puedo perfectamente determinar de aquí a acá los intereses que hay. Ahí depende si están moras o no están moras del 770 y distintas variantes. Las dos variantes que yo mostré acá son cuando hay moras del 770 y cuando no hay moras del 770 que se hace de manera distinta. eso ya lo está en un trabajo que hice, lo mostré otra vez, no quisiera volver sobre eso. Pero les quiero decir, cuando se produce el embargo, vamos a poner que no hay mora, que, bueno, embargo no puede ser, vamos a poner que hay un pago voluntario en CES, un pago, no embargo, pago. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Cuando no hay mora, yo tengo que agarrar a los 100 pesos traerle los intereses desde el cierre hasta el pago. Entonces, vamos a poner que yo tenía 100 pesos más 10 intereses de la legislación más 5 pesos que son estos intereses. Como yo no puedo consolidar porque no hay mora, tengo que llevar, no le puedo aplicar intereses a estos intereses, solamente puedo aplicar intereses a este capital. Entonces, acá me voy a encontrar que cuando me pagan, vamos a poner que me pagan 50 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo liquidar con los 50 por la imputación, ¿no? Liquidar todos los intereses pendientes y estos 35, ponerlos acá y decir que la ANSEM debe 65. al momento del pago. Pero después sigue esto, porque yo puedo, eso es, vamos a ver que el pago fue en el 2018. Yo puedo traer estos 65 pesos hasta hoy. No tengo que hacer otra liquidación. Yo con el mismo cierre lo voy trayendo y lo llevo hasta hoy y le digo, hoy estos 65 me debes 130 pesos. Y me lo debes. Lo tenés que pagar. Hay gente que se cree que yo desde aquí para adelante lo único que puedo pretender es que me paguen 110. No, porque no me pueden dejar agujeros sin interés. No puede haber periodos que no estén compensados por interés. Entonces, cualquier sentencia de tránsito y remate se tendría que cumplir hasta el final sin mezclarla con ninguna otra cosa. ¿Por qué? Por la liquidación complementaria yo puedo tener otra mora, otra sentencia de tránsito y remate y seguimos así sucesivamente. No hay que digamos confundir las cosas. Hay que mantenerlas separadas para poderlas manejar. Cada sentencia se tiene que liquidar con su cierre hasta hoy. Punto. Si uno lo ve así no se complica. Pero en el caso de un jugado determinado por eso el ejemplo me dice ah no como hacer líquido por acá hágame otra liquidación y ustedes si ustedes me aprobaron la liquidación ¿por qué me mandan a hacer otra? Ellos mismos están dando marcha atrás. Eso va en contra de la progresividad del proceso porque estamos retrocediendo como si no existiera la sentencia de tránsito y remate donde ya se aprobó la liquidación. Disculpe doctor ¿cuánto se agrava todavía la situación cuando con el embargo solamente pagan el retroactivo y no pagan el haber mensual? Pero no perdón te contesto no nos metamos con el haber mensual porque es una vaca de otro redil no nos metamos acá estamos hablando de la retroactividad de la liquidación aprobada y de la retro no no ese es otro tema es otro tema perdón pero no quiero pues si no empezamos a mezclar todo yo quería tener en mi cabeza claro que es solo retroactivo estamos hablando de retroactivo bien entonces podría haber tres sentencias cuatro sentencias de tránsito y remate porque sucesivamente no me pagan y yo sigo pero no las mezclo nunca con esto voy dejando en compartimento estanco voy dejando periodos se cortó uno ahí punto lo llevo hasta el final y ahí tomo todos los pagos ustedes se fijaron que puede haber saldo negativo saldo a favor de alance que lo voy a compensar con otra liquidación futura porque imagínense acá le pagaron de más entonces luego lo que hace no inicia nada todavía no pide nada porque sabe que todavía no tiene derecho a nada no eso es bastante lógico ahora si por ejemplo con la segunda liquidación ve que tiene un saldo bueno hace la liquidación y le resta el saldo que tenía a la misma fecha se lo resta y ya está si se pueden hacer las cosas de muchas formas pero naturalmente tienen que ser cosas coherentes cosas que se puedan defender bueno ahora con eso damos por terminado esta charla complementa las dos charlas anteriores que vimos sobre el tema de liquidaciones la complementa en el sentido que incorpora el tema del interés moratorio como algo que podemos pedir en la demanda o que podemos pedir en la ejecución y que se adapta perfectamente a lo que establece el Código Civil así que nosotros desde ahora vamos a pedirlo pensamos que es algo totalmente aceptable y espero que los jueces se atengan a lo que manda la ley y que fijen la tasa de interés moratorio porque digamos para mí es inevitable